Más de 100 millones de usuarios solo en Estados Unidos la convierten en una de las redes sociales más populares de los últimos años. TikTok es la aplicación china de bailes y sketch, cuyo futuro se mantiene incierto en suelo estadounidense. Ese fue el ultimátum que dio el presidente Donald Trump a Bidens, la compañía china dueña de la aplicación, para vender sus acciones a una empresa norteamericana y poder seguir funcionando en el país. El plazo que venció, y por eso tres días después fue anunciada la prohibición de TikTok a partir de este domingo. Esto va a afectar a muchos creadores de contenido con sus proyectos a largo plazo. Hay muchas marcas que están saliendo al mercado. Muchos están cerrando sus tiendas físicas y creando comercios online en TikTok. Esto podría afectar a variadas industrias. Siento que la aplicación está tan involucrada en nuestra cultura que si la sacan va a hacer más daño que beneficio. Desearía que las autoridades entendieran el impacto que tiene TikTok en las nuevas generaciones. El argumento del gobierno estadounidense es que los datos de los usuarios están en riesgo, lo que también pone en alerta la seguridad nacional. Tras informar que TikTok tiene menos de 48 horas de vida en Estados Unidos, Trump decidió nuevamente sembrar la incertidumbre y aseguró que aún existe plazo para llegar a un acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.